Ya se acerca la noche buena, ya se acerca la vida Para todo el olor a azúcar, el regalo de papá Vamos a ganar, queremos salir campeón De noche van adentro, como lo llevo yo Ya se acerca la vida, para todo el olor a azúcar El regalo de papá Pero yo se terminó, porque no hay para ganar La final con lo de azúcar, la volada de papá ¡Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar! ¡Con lo de azúcar, la volada de papá se deja! ¡Como lo Lions, el campeón mundial! ¡Lanero, el peso de los hombres, el poder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!